Un saludo a todo el mundo hoy por ser el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Aquí estamos presentes, aquí estamos las hermanas y compañeras de lucha, que somos las migrantes que estamos en esta ciudad de Tlapa de Comunpor Guerrero, y hoy queremos ser visibles, hoy queremos ver que tenemos necesidades, que aún estamos sobreviviendo a pesar de la pandemia, a pesar de la discriminación, a pesar del olvido, estamos mostrando nuestra cultura, estamos desarrollando nuestra cultura. Hoy queremos decirles, amigos, amigas, compañeras, compañeros, hermanos de todo el mundo, que nosotras somos las mujeres sabis, que nos denominan mixtecas, y somos las artesanas, somos las sabias, somos las sobadoras, somos las curanderas, somos las terapeutas, y que no se olviden que nuestros pueblos originarios son grandiosos por tener toda esta sabiduría ancestral.